En una jornada desde las 3 de la tarde a 7 de la noche se llevará a cabo el encuentro La Comunicación Digital en Tiempos Electorales que se desarrollará mañana 22 de agosto en el Auditorio del Jurado Nacional de Elecciones en su sede de Jesús María. Este simposio convocará a equipos de comunicación de partidos políticos, candidatos, influencers y otros profesionales y tendrá como tema central determinar si la democracia está en riesgo desde el análisis del comportamiento y el clima político que se vive en las redes sociales en el marco de estas elecciones regionales y municipales. Además se analizarán las noticias falsas o fake news, los trolls y los bots y su impacto actual tanto en el plano nacional e internacional. Este evento es organizado por Democracia y Desarrollo Internacional con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, Google y el Jurado Nacional de Elecciones y contará con la participación de expertos en la materia así como de representantes de instituciones públicas quienes brindarán una sesión inaugural, una conferencia magistral y un panel con intervenciones del público.